En esta pequeña cabaña ubicada cerca del lago Lagras podemos encontrarnos con esta pequeña tienda que se dedica a los señuelos y cebos para pesca, la verdad tiene una extensa variedad para la cacería, para la pesca e incluso tiene algunos productos para el cuidado de nuestro caballo, así también como tónicos. Y esta tienda la quise traer porque hay personas que preguntan y no saben dónde podemos conseguir los cebos o señuelos para pesca y pues aquí es una ubicación que es la única donde podremos encontrar cebos y señuelos especiales para pesca para estas regiones, para estos lagos o para otros lugares más lejanos. Pues por aquí les dejo la ubicación por si requieren de algún señuelo o algún cebo para pesca o cacería y pues nada, por aquí les dejo la ubicación por si les interesa. Estamos cerca del lago Lagras, cerca del pantano de la calle. Por aquí les dejo la ubicación exacta para que vengan y se den una vuelta si requieren algún cebo, señuelo u otras cosas. ¡Gracias!